Lo que parecía una noche llena de música con miles de fans reunidos para disfrutar de su cantante favorito, terminó en tragedia y hay quienes encontraron el lado oscuro del concierto de Travis Scott Lo único que cualquier persona espera cuando acude a un concierto de su artista favorito es pasarla bien, corear sus canciones y grabar algunos momentos para recordarlos, pero quien iba a imaginar que lo que ocurrió en el concierto del rapero Travis Scott marcaría para siempre las familias de varios asistentes. Resulta que el pasado 5 de noviembre se llevó a cabo la tercera edición del festival de música Astoworld, celebrado en el antiguo parque de Houston Six Flags. Según asistieron más de 50 mil personas y en este encuentro musical de dos días ocurrió una tragedia, pues si bien uno de sus objetivos era dar de qué hablar en todo el mundo, ya que habían retomado los planes del festival tras posponerlo en el 2020 a causa de la pandemia. Lo consiguieron gracias a la estampida humana que cobró la vida de 8 personas y dejó a otros más heridos. De acuerdo con informes oficiales, todo sucedió alrededor de las 9 de la noche, cuando salió a cantar el rapero Travis Scott, de 29 años, quien causó furor por su actuación y también por los nuevos sencillos que lanzaría ese mismo día, llamados Mafia y Escape Plan. En medio del mar de personas que estaban entretenidas con el performance ocurrió lo peor, ya que comenzaron a empujarse hacia el escenario. Eso detonó el pánico y que algunas personas cayeran, según explicó en conferencia de prensa el jefe de bomberos de Houston. Lamentablemente, 8 personas perdieron la vida y 17 fueron trasladadas a hospitales. Autoridades cancelaron la segunda fecha del concierto, mientras que el cantante Travis Scott se comprometió a ayudar a las familias de los afectados y cubrir los gastos funerales, así como devolver el dinero de los boletos a todos los asistentes. Este hecho retumbó en todos lados. En primera, por tratarse de una tragedia, donde varias personas perdieron la vida. Aunque tras salir a la luz de esta situación, varios se dieron cuenta del lado oscuro, detrás del concierto y las pérdidas humanas. Y es que comenzaron a surgir comentarios en redes sociales, donde señalan que lo que sucedió en nuestro World 2021, en realidad no fue un accidente. Se trató de un supuesto ritual satánico, por lo que el rapero estaba totalmente enterado. Días después de la tragedia, se dieron a conocer grabaciones donde se ve a algunos fans pidiendo ayuda para detener el concierto, debido a la estampida, pero no les hicieron caso. Incluso indicaron que Travis pudo darse cuenta, desde el escenario, de todo el furor del público, así como los empujones, y decidió continuar con el show, a pesar de los gritos de auxilio. Lo más extraño de todo esto son algunos testimonios de quienes asistieron. Mismos que explican que el detalle demoníaco surgió desde el póster que usaron para promocionar el evento, pues contenía simbología como pirámides y ojos, que significa el nuevo orden y el ojo que todo lo ve. Como si lo anterior no fuera suficiente, usuarios de TikTok y Twitter destacaron que en la portada del nuevo disco de Travis Scott hay un niño que parece de mono, así como frases que dicen, la distopía real está aquí. Cuando al final llegue será el verdadero comienzo. Aunque otro detalle que llamó mucho la atención y varios pudieron notar, fueron las imágenes en el escenario, ya que había demonios rodeados de fuego. Además, a eso les sumamos los comentarios de que supuestamente a las personas les estaban inyectando sustancias prohibidas, por eso algunos parecían poseídos. Y lo más escalofriante lo contó una joven, que afirma que se sentía como en el infierno, que había una energía muy oscura. Fue como estar en el infierno, no se podía ver, no se podía respirar, todo el mundo estaba tratando de moverse. Pero no fue todo lo que internautas hallaron en torno a los detalles oscuros de la presentación de Travis Scott en el Astroworld, ya que también lo relacionaron con Samhain, un antiguo festival de la muerte y sacrificio, en el que los círculos ocultistas todavía se celebran. De hecho afirman que Samhain es una época en que la puerta del otro mundo está abierta, y justamente tiene lugar entre las celebraciones de Noche de Brujas. Y se prolonga por unos días, más después del 31 de octubre. Curiosamente, coincidiría con la fecha en que se llevó a cabo el Astroworld 2021. Mientras continúan surgiendo múltiples de teorías alrededor de la tragedia y la extraña simbología que Travis ocupa en sus proyectos. Dime, ¿tú qué piensas? ¿En realidad tendrá algo que ver con algunas sectas satánicas? La mejor opinión la tienes tú. Recuerda seguirme en mi efecto personal. El fantasma del terror. Abajo, en la descripción de este video te dejaré todos los enlaces. Esto es... El fantasma del terror. Nos vemos pronto. Buenas noches. Buenas noches. ¡Bien! Provecho, estén más. Una vez más. Una vez más. Una vez más. En la descripción. En la descripción. ¿Tú las buenas? ¡Sí? ¡Y! ¡Sí! 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 Gracias por ver el video.